alfonso durazo este flamante entre comillas titular de la secretaría de inseguridad pública ciudadana verdad que pues ya hace mucho debió renunciar pues sale con bombo y platillo a presumir que hubo una detención a un familiar del jose antonio yepes alias el marro del cartel o grupo narcoparamilitar santa rosa de lima se trata de su padre ahorita vamos a checar la información a través de proceso y menciona el titular que confirmó el día de hoy viernes la detención del padre de jose antonio yepes ortiz alias el marro y uno de los delincuentes más buscados por las corporaciones policíacas y militares desde san luis potosí y en conferencia de prensa mañanera del llamado presidente lópez obrador el funcionario federal detalló que la captura del progenitor del marro se produjo la tarde de ayer jueves en la ciudad de celaya guanajuato durante un enfrentamiento con la policía según durazo el hombre condució un vehículo con reporte de robo aunque aclaró que la investigación incorpora la posibilidad de otros delitos los agentes dijeron detectaron una camioneta con reporte de robo y al marcar el alto al conductor los sospechosos respondieron con disparos en la acción tres policías resultaron heridos de gravedad y el padre del marro fue arrestado el pasado 6 de febrero un juez federal ordenó liberar a la pareja del marro identificada como carina y a otras tres personas que fueron detenidas con ella el 27 de enero se acuerdan la decisión del juez se habría dado tras considerar válidos los argumentos de la defensa sobre los presuntos errores en el cateo a la vivienda donde se encontraban los detenidos el operativo en el que detuvieron a carina y sus tres acompañantes fue realizado por agentes de la fiscalía general de guanajuato el ejército la marina y la llamada guardia nacional o guardia militar el cateo se derivó que derivó perdón en la detención de la pareja del marro fue efectuado en un inmueble señalado por la fiscalía como una casa de seguridad en san miguel octopan allá en la ciudad de celaya y ahí fue a ver compás esta detención que tanto presume que pues hasta yo pensé compás desde un principio que era jose antonio yepes resultó pues que nada más era el padre bueno déjenme hay perdón compás es que quiero cerrar los de los anuncios porque luego hay veces que bueno ya después les platico ese detalle este nada más están agarrando familiares ya soltaron creo que por ahí no sé si a una sobrina o un sobrino una sobrina del marro apenas hace una o dos semanas también mencionaron luego a la pareja la liberaron ahora al padre lo detienen pero al rato lo van a liberar porque compás porque las detenciones se están haciendo como que nada más a lo que rodea del marro no entiendo si hay la suficiente tecnología compás supuestamente hay un centro nacional de inteligencia no bueno porque el marro se está escabullendo mucho y no lo pueden detener nos hemos preguntado creo que va más de la simulación y una protección al marro de autoridades no sabemos si son federales o estatales es el mismo caso del mencho es el mismo caso que pudiera hacer con nicolás sierra santana y el mismo caso que pudiera hacer con el cartel de sinaloa compás aunque se hagan este tipo de detenciones no son tan importantes como lo que podría ser una desarticulación completa incluyendo al marro y si en este caso el padre está involucrado en actos criminales pues también ojalá y no lo liberen y que suelte la sopa el problema de soltar la sopa es que tiene que tener todo lo dictaminado en la ley no porque si hacen algo ilegal pues lo pueden soltar rápido como lo que estuvieron a punto o la barrabasada que hicieron con el lunares nada más les dejo otra situación por ahí ya en un vídeo aris mencionó o compartió mejor dicho la situación de seis grupos narcoparamilitares detectados en san luis potosí san luis potosí al igual que aguascalientes se está proliferando grupos criminales sumamente peligrosos uno de ellos cartel de santa rosa cartel de jalisco y la probabilidad de que sea el cartel del noroeste o hasta los setas vamos a incluir la probabilidad del cartel del golfo chéquenlo no lo he visto ese vídeo pero chéquenlo porque está muy interesante ahorita nada más me puse a revisar lo de lo del padre del marro pero chéquense ese vídeo creo que está en ellos y nosotros o en personajes méxico ahí lo tiene compartido aris porque o sea para que lo diga el desgobierno de andrés manuel es porque pues ya no les quedó de otra y tienen que pues andar también ahí checando aunque también detrás de ellos están los megaproyectos uno de ellos es el aeropuerto el otro es una compañía minera y al rato va a ser el fracking fíjense nomás lo que se viene para san luis yo creo que como que también para meter cierto temor a la gente se sabe que en san luis desde hace uno o dos años hay gente de los viagras gente de de nicolás sierra santana no sé si lo mencionen en ese en ese detalle porque a donde agarraron al voto bueno al voto lo agarraron en morelos pero andaba escondido en san luis y en san luis se presume que podrían estar más gente de los viagras incluyendo a nicolás sierra santana tendrían que checar eso pero bueno ahí les dejo la información esto entre comillas es importante no tanto pero bueno supuestamente ya están dicen ellos cerca del marro pero a ver el marro ya lo tenían lo soltaron no creo que el marro se ande escondiendo tan fácil no es como el mencho pero el mencho hay que recordar que tiene más más conectes si ya me están entendiendo pero bueno hasta ahí lo dejo saludos compas ¡Suscríbete al canal!